El franjero y el escultor, el latonero y el zapatero, el articio y universal artista, presentan a vuestros ojos preciosidades. Por la frecuencia de verlas, nos iluce a la injusticia de no admirarlas. Familiarizados con la hermosura y delicadeza de sus artefactos, no nos firmamos siquiera a prestar un vídeo elogio a la energía de sus manos, al núcleo de invención que preside en sus espíritus, a la abundancia de genio que incide y anima su fantasía. Arquitectos como los Durini o los Ruso, junto a ecuatorianos como Walberto Pérez, dieron un nuevo rostro a la ciudad. La mayor parte de lo que llamamos Quito colonial, es en realidad de la época republicana. Más aún, en prácticamente todas las calles del centro histórico, coexisten edificaciones de distintas épocas. Internarse en las calles y recodos del viejo Quito. Entrar en las casas, en los bares y cantinas, dejarse llevar. Cuando se conocieron, había diferencia de edad y él me hizo este pasillo. Entonces, mi mamá tenía un orgullo de su pasillo, de sendas distintas. Y cuando murió mi papá, ella no pudo cantar. Ella no podía cantar porque se ponía a llorar. Y yo no podía cantar porque se ponía a llorar. Con la bendita. Tú ni siquiera vives toda vida. Y yo ya de vivir tengo pereza. Quiteño de Cepa, integró el conjunto más destacado de nuestro cancionero criollo, el dúo Benítez Valencia. El dúo Benítez Valencia cosechó múltiples éxitos durante tres décadas, desde 1940, hasta la muerte del Potolo, ocurrida el 25 de octubre de 1970. En Potolo compuso también pasillos memorables, como Acuérdate de mí, Aquellos Ojos o Canción Azul. Con mi canción azule en el camino.